El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El día de hoy, la Haftará, bendito es el nombre de Yahweh, de la Parashat Zat, que significa ordenanza, y ya está filmada en el canal de YouTube Shalom 132, y también grabada en la página gozoipaz.mx, y sinjatora.rg. Zaf, que quiere decir ordenanza, ¿sí? De ahí viene la palabra mitzvah, la palabra mitzvot. Bueno, vamos a ver, a ver, me está rebotando un poquito el sonido, amados ajín, vamos a ver Jeremías, vamos hacia Jeremías, amados ajín. ¿Sí? Jeremías, en el capítulo 7, vamos a leer algunos versos acá, de la bendita palabra, Jeremías 7, en el verso 21. Fíjense cómo dice aquí, en Jeremías 7, verso 21, no sé si lo tengan a la vista. Así ha dicho Yahweh, de los ejércitos, el ojín de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. A ver todos, amén. Así ha dicho Yahweh, de los ejércitos, el ojín de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. De hecho, tú puedes leer todo el capítulo 7, todo el capítulo 8, y todo el capítulo 9. Simplemente vamos a ver unos versos. Y vamos al 8, al 8, verso 3, cuando tengan el 8, verso 3. ¿Sí? Y escogerán la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh de los ejércitos. A ver todos, el 3, amados. Amén. Ahora vamos al capítulo 9, verso 22 al 24. Vamos al capítulo 9, verso 22 al 24. Entonces, de hecho, la Japtará son el capítulo 7, todo, el 8, todo, el 9, todo. Simplemente estamos haciendo un resumen. ¿Sí? El 9, 22 dice, habla, así ha dicho Yahweh, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el cegador que no hay quien lo recoja. Así ha dicho Yahweh, no se exalte el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se exalte el valiente, ni el rico se exalte en sus riquezas, mas exáltese en esto el que se hubiere de exaltar, en entenderme y conocerme, bendito es su nombre, que yo soy Yahweh, que hago rajem, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. ¡Qué increíble! Está precioso. A ver, el 24, nada más. ¡Omén! ¡Omén! Ahora, vamos, como nosotros somos mesijim, somos mesiánicos, vamos a ir a la carta a los hebreos, vamos para allá, recuerden la carta a los hebreos fue escrita, ¿por quién? Por Bernabé, y cuando veamos el libro de los hechos nos vamos a gozar mucho más con tanta revelación. Hebreos 7, verso 23. Bueno, ¿tienen hebreos 7? Bueno, simplemente vamos a ver, en el verso 1 dice, porque este Melquisedec, o sea, el Melech Sadik, rey de Shalem, Cohen de Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la redota de los reyes y le bendijo. Y habla, aquí dice en el 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Shalem, o sea de Yerushalayim, esto es rey de paz. Entonces se empieza a hablar sobre el Mácer, sigue hablando sobre el Mácer, pero en sí lo que quiero que veamos es esta parte. En el verso 26, mejor vamos al verso 26, dice, porque tal Sumo Cohen nos convenía, Kadosh, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Yahshua, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos cuanín, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, anoten propios pecados, es muy importante lo que voy a administrar a continuación, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Amén? Sí, porque la Torá constituye sumos cuanín a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Está hablando de la Torá, no se está contradiciendo la palabra, no se está contradiciendo la palabra. Está diciendo que la Torá dispuso que primero hubiera cuanín, que ofrecieran sacrificios por ellos mismos y por el pueblo, pero después al venir el sumo cuanín, Yahshua Mashiach, terminó eso. ¿Sí? No se está, digamos, contradiciendo. Ahora, en el verso, en el 8.6, dice, 8.6, hebreos, anótenlo, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque ya lo había dicho Yahweh en Jeremías 31.31. Entonces, podían poner, como la Japtará también, ¿por qué no? Todo el capítulo 7 y el 8, todo de hebreos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aleluya? Y es que está hablando aquí, si tú ves, miren, en el verso 9, 8.9, ¿lo tienen a la vista? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahorita voy a explicar por qué, porque ha habido mucha confusión. Decir, bueno, entonces la Torá ya no, ya no sirve. Ahora el libertinaje del cristianismo. No, eso no tiene nada que ver. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por el ojín y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Adón, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Promesa preciosa. A ver, todos el 12, por favor, nada más. ¡Omén! Entonces, si tú ves ahí en Tutanac, te remite a Jeremías, ¿dónde? Jeremías 31, ¿no? Sí. Ahora, vamos a anotar esto en nuestros apuntes, porque sí, aquí apuntamos mucho, si no, no aprendemos. Vamos a anotar estos puntos. Como número uno, Jeremías vivió durante la tragedia de la destrucción del primer templo. Eso ya se lo saben muchos, pero muchos no, muchos son nuevecitos. Jeremías vivió durante la tragedia de la destrucción del primer templo. ¿Sí? En sí era el imperio asirio-caldeo bajo la mano de Nabucodonosor, bajo el mando. La destrucción del primer templo por el imperio asirio-caldeo bajo el mando de Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, punto número dos. Jeremías era de Ananot. Jeremías era de Ananot. Venía de familia de Kuanín. O sea, un profeta, pero Kóen. Venía de familia de Kuanín. ¿Sí? Ya ministré cuando hablé sobre el libro de Jeremías que Ananot estaba cerca de Jerusalén, de Yerushalayim. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, como punto número tres. Jeremías advirtió al pueblo y muchas veces le advirtió al pueblo. O sea, una y otra vez le advirtió al pueblo. ¿Vamos bien? Que si no se arrepentía de sus pecados, eso traería consecuencias graves. ¿De acuerdo? Y es lo mismo ahora. Es lo mismo ahora. El Eterno levanta varones, empiezan a atalayar, la gente se burla de ellos. Es lo mismo. Es la misma historia. La historia se repite. No olviden escuchar ese audio. La historia se repite. Ahora, como punto siguiente, la sociedad era corrupta a más no poder, igual que ahora. La sociedad era corrupta a más no poder. Es un resumen para que así les cueste menos trabajo ministrar a los nuevos. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Ahora, punto siguiente. Jeremías predijo la destrucción del templo y de Jerusalén, de Yerushalayim, y el exilio. Las dos cosas. La destrucción del Betamidash y el exilio. Punto siguiente. Una cosa es vivir. El punto número uno, si tú lo anotaste, él vivió durante la tragedia. ¿Sí? Otra cosa es haber predicho. Pero aquí vamos a anotar este punto que para mí es muy importante, también para ti. Él, o sea, Jeremías, estuvo cuando el templo, él vio cuando el templo y Jerusalén fueron destruidos. Una cosa es predecir y otra cosa es vivirlo. Él estuvo cuando el templo y Jerusalén y Jerusalén fueron destruidos. ¿Vamos bien? Me dicen cuando pueda continuar. Por eso escribió el libro de Lamentaciones, Lamentaciones de Jeremías. Ahora, muchos dicen que no lo escribió Jeremías, etcétera, pero no hay duda que fue él, no hay duda que fue él. Que hay, hay maneras de, es decir, de, cómo, cómo cada profeta va, fue plasmando, digamos, el mensaje. Ahora, esto que voy a decir ya está filmado y ya está grabado y lo tienes tú porque está en tu Tanaj. Nada más anoten este punto. A pesar de que se le ofreció libertad, a pesar de que se le ofreció libertad y podemos ponerle libertad preferencial porque Nabucodonosor tuvo preferencia por él. Él era conocido, el profeta era conocido. A pesar de que se le ofreció libertad preferencial, él decidió ir al exilio. Sí, él decidió ir al exilio. Ahora, punto siguiente, allí mismo en el exilio, él siguió hablando, hablando y llevando consuelo, o sea, edificación, consuelo, como verdadero profeta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, si nosotros analizamos aquí la, en la Japtará, digamos, del capítulo 7, 8 y 9, la idea de Jeremías es esta, o sea, para que se entienda. Había, miren, había, la Torah siempre ha sido, los sacrificios siempre han sido, pero una cosa era hacer el sacrificio para acercarse a Elohim por amor, tú ya sabes a qué sacrificio me refiero, ya lo estudiamos, les dije que lo repasarán, ¿sí? Ya no se va a repasar acá, eso ya lo vimos. Pero, pero la idea de Jeremías aquí le está diciendo al pueblo que Elohim nunca ordenó al salir de Egipto que se ofrecieran animales. Fíjense eso, anótenlo, por favor. Entonces, Jeremías aquí está diciendo bien que Elohim nunca ordenó, nunca lo ordenó, que al salir de Egipto sacrificaran animales. Esa es una mala idea que probablemente se nos ha quedado por ver tantas películas, pero hay que mejor leer la Tanaj. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo manda eso? Si nosotros, ya tienes los cinco libros de Moshe, tienes las Parashot todas grabadas, tienes Parashot muy viejitas que grabé hace como diez años, es un decir, viejitas, ¿verdad? Diez años es poco. Pero, los sacrificios como tal, como tal, los manda el Eterno después de lo del becerro de oro. Eso es muy importante, amados. ¿Sí? Eso es mucho, muy importante. Ahora, esos son los korbanot, ¿verdad? Los korbanot, o sea, los sacrificios para acercarse a Elohim. pero en cuestión de, tú ya sabes, ya no lo voy a volver a repetir, eso ya está grabado, todos, cada uno de los sacrificios y ofrendas con sus características, todo eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Ahora, simplemente quiero llevarlos a Éxodo, vamos a Éxodo, vamos para allá, amados Sahín, en Éxodo 7, vamos para allá, Éxodo 7, y en el verso 16, cuando lo tengan, me dicen, no men, y por favor, esto así, aquí yo les pido mucha atención, pero mucha atención y que lo anoten bien, las citas, y para que después tú los ministres a muchos nuevecitos, ¿de acuerdo? Si tienen Éxodo 7, 16, y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, nunca dijo para sacrificios, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír, a ver todos el 16, o men, ahora, el 9, 1, vamos a Éxodo 9, 1, entonces dice, para que me sirva, ¿sí? Nunca dice, para que me ofrezcan sacrificios, no dice eso, dice, para que me sirva, o men, 9, 1, lo tienen, entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón, y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, subrayen eso con amarillo, con rojo, no sé si tengas, para que me sirva, y lo leemos todo, el 9, 1, o men, ahora, vamos a ver, para que se le entienda, Éxodo 19, vamos a Éxodo 19, Éxodo 19, verso 18, ¿sí? Ahora, por eso, vale la pena que haga yo una aclaración, no fue ofender a nuestros amados ajín, que tocan la batería, ni nada, es decir, yo no necesito de tamborazos, para sentir la presencia divina, eso no fue una ofensa a ellos, ellos tocan halel, ¿sí? Pero aquí solito, se siente la presencia divina, tú en tu hogar, se siente la presencia divina, ahora, ¿cómo es que se nota la presencia divina? ¿con batería, o sin batería? ¿necesitamos la batería a fuerza? No fue una ofensa para ellos, para nada, yo los amo mucho, y los respeto, la idea es esta, que es el fuego, lo que nos hace sentir la presencia, no la batería, la presencia divina, ya omitimos cualquier otra palabra, la presencia divina es, en fuego, a ver, tienen por favor, éxodo 19, verso 18, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él, en fuego, no dice batería, ¿verdad? Perdónenme la comparación, ¡aleluya! Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, ¿sí? Entonces, por favor, a ver el 18, ¡Omén! Entonces, había descendido es, su presencia misma, anótenos si quieren ahí en su taná, aunque después la tengas toda, pintada, etc., pero con cosas buenas, lógico, la presencia divina, es decir, había descendido, eso es igual presencia divina, ¿cómo? En fuego, en fuego, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ordena a Moshe, que entra con Faraón, de todas, el Eterno tenía, él ya, él ya sabe todo, pero él, él, él conoce, él sabe, él nos dio libre albedrío, entonces, ahora, para que se entienda, para obtener la presencia divina, necesitamos del fuego del Oaxacodes, si no, 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 no se da, no se da la presencia, ¿sí? A ver, vamos a ir, amados a Jim, vamos a Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, Deuteronomio 5, en el verso 22, por eso, Yahshua dice, fuego he traído a la tierra, aleluya, y que quiero, si ya se ha encendido, aleluya, su presencia divina, ¿sí? Anoten eso, y después buscas la cita, ¿sí? ¿qué quiero, si ya traje fuego a la tierra? Y hay cantidad de citas sobre eso, ya, ya hemos platicado, ahora, vamos a Deuteronomio 5, verso 22, ¿de acuerdo? ¿lo tienen? Estas palabras habló Yahweh a toda, vuestra queguila, en el monte del medio del fuego, ponle ahí, subrayale, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí, y luego el veinti, vamos a seguir, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz, del medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, otra vez, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros ancianos, y dijisteis, aquí Yahweh, nuestro Elohim, nos ha mostrado su cabot, y su grandeza, y hemos oído su voz, del medio del fuego, hoy hemos visto que Yahweh, habla al hombre, y éste aún vive, bendito es el abacados, entonces, para la salvación, se necesitaba que viniera Yahshua a Mashiach, para entender su palabra, necesitamos, a fuerza, del fuego del Ruajacodis, nunca dijo el eterno, salgan al desierto, y ofrézcanme sacrificios, eso no lo vas a encontrar, por eso Jeremías, aquí en el capítulo 7, 8 y 9, les está diciendo, eso, por eso quiero que lo lean, todo el capítulo 7, 8 y 9, entonces, él está recordando, que los sacrificios, eran, sí, por ejemplo, en el caso de, Caín y Abel, tú me podrás preguntar, pero no acaso, ofreció, sacrificio a Abel, eran el, o Jebel, mejor dicho, era, era una especie de agradecimiento, pero no más allá, no más allá, en el caso de Abraham, ya se guardaba Torah, lógico también, sacrificios, para tener comunión con él, pero no más allá, los sacrificios, para poderse acercar, ya el Ojim, fueron después del becerro de oro, sí queda claro, o sea, eso airó al eterno, tremendamente, si no hubiera venido Yashua, entonces, todos estaríamos destinados, al infierno, y mira lo que está haciendo, la gente, pongan atención, por favor, ¿cuántos hay acá? En lugar de decir, sí, Yahweh, Yashua es mi Elohim, el Rabinato es mi Elohim, pongan mucha atención, por favor, la cosa es más grave, de lo que, lo que puedan imaginar, amados, la cosa es más grave, de lo que se pueda imaginar, si el eterno va dando revelaciones, obedecer, obedeceremos, aleluya, entonces, aquí, la presencia divina, en fuego, ahora, vamos a Jeremías, otra vez, vamos a Jeremías 23, 23, entonces, leemos mejor la Tanakh, y no vemos muchas películas, sí, o vemos las películas, pero ya leyendo la Torá, primero, entonces, no, eso está bien, no, eso está mal, no, está mal, no, eso no está en la Torá, sí, de acuerdo, bueno, Jeremías 23, porque hay películas bien hechas, bueno, no todo es de reprobarse, Jeremías 23, verso 29, ¿lo tienen? No, a ver, espero que todos lo tengan, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, como martillo que quebranta la piedra, aleluya, ¿y quién es la palabra? Yahshua, a ver, todos 29, Omein, no es mi palabra como fuego, si se abre, como martillo que quebranta la piedra, entonces, entendamos, amados aquí, la gravedad del asunto, pongan mucha atención, la amada casa de Judá, cuando salga la bestia, el antimachíac, Yahshua, como se le reprenda, se va a levantar el templo, van a volver a ofrecer sacrificios, para salvación, para perdón de pecados, que quede claro, y eso, es una abominación, ante los ojos de Yahweh, por eso, después va a venir, todo lo que está escrito, en Apocalipsis, y nosotros bendecimos, a la casa de Judá, pero alguien, que conoció la Torah, que conoció el nombre, y que se debe pronunciar, Yahweh, Yahshua, Yeshua, ya dije mil veces, quiere decir salvación, salvador, mi salvación, etcétera, es un atributo, de Yahshua, pero no es su nombre, eso no hay ningún problema, tú y yo podemos decir Yeshua, en cuanto salvación, pero su nombre es Yahshua, porque él vino en el nombre del Abba, él es el Abba, y si Yahweh es el Abba, Yahshua tiene que ser entonces, no puede ser Yeshua, su nombre, sino Yahshua, ¿de acuerdo? eso ya lo hemos explicado muchas veces, con amor repito otra vez esto, a ver, entonces, se van a volver a hacer los sacrificios, y toda la gente decía yo, que conoció Torah, el nombre correcto, etcétera, etcétera, y ahorita dice, bueno, le voy a hacer caso al Rabinato, va a caer más tinieblas, tú no vayas a ser tan insensato de hacer eso, no importa, ya lo había yo dicho, en el tema primero, que dije, la fecha correcta de Pesach, nos van a criticar, nos van a vituperar, etcétera, no importa, eso no importa, lo importante es quedar bien con el Abba, ¿qué te interesa? si te van a criticar o no, aleluya, que no nos repruebe el Eterno, eso es lo que cuenta, ¿de acuerdo? ¿sí? Amen, ahora vamos al libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, vamos para allá, vamos al capítulo 3, y por cierto, vuelvo a repetir, para este próximo miércoles, conéctense todos, amados Sajín, estemos la mayoría acá, porque vendrá la ira de la prueba, y el pánico con ella, vamos a analizar eso, bueno, Daniel 3, verso 26, ¿sí? y 27, entonces, Nabucodonosor, se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach, y Abednego, siervos de la Elojín, altísimo, salid y venid, entonces Sadrach, Mesach, y Abednego, salieron del medio del fuego, y se juntaron los ápratas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a esos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas, se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque en el verso, vamos a ver, el verso 23, y esos tres varones, Sadrach, y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo, entonces el rey Nabucodonosor, se espantó, y se levantó apresuradamente, y dijo, a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones, atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, y él les dijo, y aquí yo veo, cuatro varones sueltos, que se pasean del medio del fuego, aleluya, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto, es semejante, a hijo de los dioses, a ver, ¿cómo está eso? ¿qué fuego había ahí? Explico, y no me tomen por loco, y si me tomas por loco, bueno, pues ni hablar, otro más que hable mal de mí, no, no, no pasa nada. Había fuego físico como tal, que habían prendido ellos, pero pudo más el fuego de Yasua Jamashí, para protegerlos. Sí, fuego físico, fuego espiritual, y el fuego espiritual se ve también. Sí, sí, claro que sí, se ve también. Por eso, define ahí, en Hechos, y lo vamos a ver, dos, sí, en Hechos dos, y como lenguas de fuego, o sea, se veía el fuego del Oaxacodes, ¿de acuerdo? Sí, entonces, había fuego físico, pero un fuego protector, porque estaba la presencia divina de Yasua. ¿Sí? ¿Se entiende? Si gustan, anótenla. Muchos como que se quedaron así, pensando, no, no es cierto, no, no es cierto, pues, no, no me creas nada, estoy loco, y re loco, más que loco, por Yasua. Entonces, fuego físico, pero el eterno, fuego de su presencia, eso protege a cualquiera, porque Él es todopoderoso. De ese fuego vamos a necesitar en la tribulación, amados, porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para salvación, pero la tribulación la pasaremos, que el eterno tenga rajamín de todos, y que tengamos de ese fuego, del Oaxacodes, protector de Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a ver, en Bereshit, vamos para allá, en Bereshit, vamos a Génesis 19, en el 24, y aquí está hablando de un fuego, pero ese fuego es destructor, o sea, no es protector, lógico, eso ya también está administrado en los cinco libros de Moshe, en las Parashot, en los diferentes estudios, de los sodomitas, etcétera, etcétera. Entonces, en Bereshit, tenemos 19, 24, lo tenemos, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, y sobre Gomorra, perdón, azufre, y fuego de parte de Yahweh, desde los cielos. A ver, todos, amén. De parte de Yahweh, entonces el Eterno puede hacer todo, Él es todopoderoso, no hay problema en eso, es un fuego, en este caso destructor. Vamos a números 11, vamos para allá, y ahorita quiero, números 11, verso 1, 11, 1, Entonces, si el fuego del Eterno, o sea, que nos mande fuego protector, no destructor, portémonos en santidad, en Kedusha, si tienen números 11, 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. A ver, todos, por favor, Amén. Amén. Vamos a Devarín, a Deuteronomio 4, 4, 23, y 24, Deuteronomio 4, 23 y 24. ¿Sí? Aleluya. Bueno, vamos a leer, guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura, o imagen de ninguna cosa, que Yahweh, tu Elohim te ha prohibido, porque Yahweh, tu Elohim, es fuego consumidor, Elohim celoso. nada más el 24, amados, amén. Ahora, vamos hacia el Salmo 97, vamos al Salmo 97, amados, Salmo 97, persevera, persevera en santidad, amados, vale la pena, aleluya, perseveren, 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 Salmo 97, verso 3, y el fuego del Eterno, entonces, alcanza a los enemigos de Israel. Salmo 97, dice, fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. A ver todos, amén. Fuego irá delante de él, y abrazar a sus enemigos alrededor. O sea, todos los que se oponen a Yahweh, y a su Torah, viviente, quien es Yahshua, él es Yahweh, fuego les va a alcanzar, eso dicen muchos Salmos. Ahora, vamos hacia Isaías 33, vamos para allá, hacia Isaías 33, 14, 33, 14, y cada vez que leemos todos estos versos, nos dan, nos da celo, y queremos ser más, cada día más, cada dos, o sea, santificación, consagración, apartamiento, legazdí, ¿sí? Isaías 33, ¿lo tienen? En el 14, los pecadores se asombraron, en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas, lo que ministraba yo ayer, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¡Aleluya! A ver, todos el 14, comen. Todos los pecadores se asombraron, en Sion, los pecadores se asombraron, en Sion, quien es nosotros morará con el fuego consumidor, quien es nosotros morará con las llamas eternas. Ahora, el que camina en justicia, el 15, y habla a lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¡Aleluya! Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué es del que pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Ahora, voy a ir hacia el verso 22, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, él mismo nos salvará, y él es Yahshua. No hay otro, ¿o hay otro Dios? No, ni dos, ni tres, ni nada, solamente uno, ¿de acuerdo? ¡Aleluya! Entonces, ¿qué podemos recapitular de todo ello? ¿Quién va a morar con el fuego consumidor? Solamente los Kadoshim, porque Yahweh es fuego consumidor, pero vamos, nos referimos, o sea, si va a estar su fuego, su presencia divina, y somos, por su inmensa rajem, porque somos indignos todos, pero por su sacrificio, bendito Yahshua Mashiach, de estar en ese fuego, pero no es un fuego consumidor para destrucción, sino para vida eterna. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Omen? Y luego, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras, verso 16, y el verso 22, de que Yahweh es Yahshua. Eso ya lo hemos ministrado muchas, muchas veces. Ahora, vamos a 1 Corintios, por favor, amados Sahim, vamos a 1 Corintios 3, vamos a 1 Corintios 3, en el verso 13, y Él nos va a pasar por fuego, a todos, Él pasa fuego, a todo, no, Él no va a permitir, nada, que alguien se cuele, al cielo, decía yo, en un tema muy viejo, no hay puerta trasera, en el cielo, así de una manera, muy sencilla, decía yo eso, no hay puerta trasera, para que alguien entre, por la puerta de servicio, del cielo, no, no hay eso, aleluya, la gente se imagina mil cosas, 1 Corintios 3, verso 13, la obra de cada uno, será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, será revelada, y la obra de cada uno, sea, perdón, de cada uno, sea, el fuego, la aprobará, si permaneciera, la obra de alguno, que sobre el fico, recibirá recompensa, si la obra de alguno, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien, él mismo será salvo, como si escapara del fuego, si tienen esa corrección, ya, verdad, como si escapara del fuego, o sea, del fuego de la condenación, pues, ahora, vamos a Marcos 9, vamos para allá, a Marcos 9, 9, verso 49, esto ya está ministrado, porque también está, aunque no hay la referencia, aquí en Matillahu, cuando tengan Marcos 9, 49, me dicen un homen, porque todos serán, salados con fuego, y todo sacrificio, será salado con sal, porque todos serán, salados con fuego, a ver todos, homen, porque todos serán, salados con fuego, y todo sacrificio, será salado con sal, y esto está hablando, del pecado, si, si, por eso hay que ser, kadoshim, porque si no, imagínate, que, que tragedia, ahora, recordemos, esto es muy importante, lo que voy a decir, no hay ofrenda, por el que peca voluntariamente, en la Torah, y en todo el Brijalashah, porque es Torah también, no hay ofrenda, por el que peca voluntariamente, anótenlo, no hay ofrenda, por el que peca voluntariamente, eso ya lo vimos, no, anótenlo, por favor, no hay ofrenda, por el que peca voluntariamente, que terrible, hay de aquel, que no tome el sacrificio, de Yahshua, para salvación, porque no hay ofrenda, que pueda, pagar, nuestros pecados, si, si, o sea, no hay ofrenda, solamente la de Yahshua, no hay ofrenda, que pueda pagar, nuestros pecados, por eso, a ver, permítame, entonces, a ver, la amada casa de Judá, a la cual nosotros bendecimos, saldrá el antimashíac, Yahshua, el reprenda, levantarán el templo, y empezarán los sacrificios, y todo eso, sacrificio, son abominación, a Yahweh Sebaot, porque Yahshua pagó el precio, él mismo, uno, dos, todos los que ahorita corran, y digan, bueno, el Rabinato, es mi Elohim, el Rabinato, yo me guío por el Rabinato, y no por Yahshua, Hamashíac, y su bendita Torah, corren ese mismo riesgo, por eso, tenemos inteligencia, tenemos masa gris, aquí adentro, por eso, podemos estudiar, y ver, las estaciones del año, etcétera, todo eso, para calcular, ya las fiestas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Amén? Ahora, anoten esto, amados, sólo hay sacrificios, por el pecado, involuntario, y eso en la Torah, antes de que viniera, Yahshua, Hamashíac, sólo hay, sacrificios, por el pecado, involuntario, pero no por el voluntario, es muy importante eso, ¿de acuerdo? Aleluya, ahora, vamos a, Baicra, Levítico, 5, vamos a, Baicra 5, verso 17, ¿sí lo tienen? 5, 17, dice, finalmente, si una persona, pecare, o hiciera alguna, de todas aquellas cosas, que por mandamiento, de Yahweh, no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado, traerá pues, traerá pues al cohen, para expiación, según tú lo estimes, un carnero, sin defecto, de los rebaños, y el cohen, le hará expiación, por el hierro, que cometió, por ignorancia, y será perdonado, es infracción, y ciertamente, delinquió contra Yahweh, o sea, que aquí, son pecados, por ignorancia, involuntarios, pero no hay ofrenda, por pecado voluntario, en la Torah, no hay eso, antes de que viniera, Yahshua, no había eso, ¿sí se entiende? Ahora, ¿cuánto más ahora, que Yahshua vino, murió, por nosotros, y resucitó, por eso, acabamos de pasar, estas preciosas, fiestas de Pesach, vamos a Hebreos, y entonces, esto, si es ya, mucho, muy delicado, en Hebreos 10, por eso, aquí, un levita, que era Bernabé, está diciendo esto, con conocimiento, total, de causa, Hebreos 10, verso 26, si lo tienen, si, dice, porque si pecaremos, voluntariamente, después de haber recibido, el conocimiento, de la verdad, ya no queda, más sacrificio, por los pecados, sino una horrenda, expectación, de juicio, y de hervor, de fuego, que ha de devorar, a los adversarios, terrible, ya no hay oportunidad, se acabó, por eso, tenemos que vivir, en santidad, si alguien sabe, que hacer chisme, es pecado, porque lo marca, no andarás chismeando, entre tu pueblo, y lo hace, eso es pecado, a ver, ofrece una ofrenda, por eso, a ver si eres perdonado, es más grave, ¿me entienden?, por eso el pueblo, lo toma como un circo, etcétera, y maroma, y teatro, etcétera, cuidado, mucho cuidado, ofrende, ofrenda algo, para que seas perdonado, por eso, por el chisme, ni siquiera el robo, la difamación, es más delicado, la vista lujuriosa, de los hombres, hacia una mujer, ofrenda, ofrenda algo, ¿qué vas a sacrificar?, ¿una tórtola?, ¿un carnero?, ¿un toro?, ¿qué vas a sacrificar?, no, tenemos que guardarnos, por eso el Eterno dice, sean santos, kadosh, como yo soy kadosh, y nada más, aunque eso, ya vimos que está en Levítico 11, refiriéndose a la, a la, a la, a la comida, a los alimentos kosher, los permitidos, pero tenemos que tener cuidado, entonces, cuando alguien entiende, ¿qué dice aquí?, no peca, y ya, se guarda en santidad, no le interesa el chisme, ver a una mujer con deseo, nada, no nos interesa nada de eso, bendito es el abacados, ahora, debido, la Torah es perfecta, pero debido a tantas cosas, que tú y yo hemos estudiado, por eso tuvo que venir, Yahshua HaMashiach, ahora, si tú pecas, ya voluntariamente, y se te vuelve una costumbre, el chisme, estar contando la vida de los demás, cuidado, mucho cuidado, porque si no hay, no puede haber salvación, ¿cómo va a ser salvación? si dice el Eterno, que eso es ser un homicida, es como si se matara a un hermano, eso dice Yahshua, ¿no? pero nos dicen exagerados, fíjate, me dicen exagerado por ministrar así, pero es la palabra tal cual, mejor no chismeamos, no vaya para qué, ¿por qué chismear? no nos interesa eso, ahora, la bendita que gila, no, no cree que haya milagros, no cree que, no cree que haya milagros, quiero hacer un paréntesis antito, para que se te vaya abriendo el apetito, cuando dé el libro de los hechos, la bendita que gila, hasta la fecha, no cree que haya milagros, por eso no se dan los milagros, en las personas que no lo creen, o que dudan, o que chismean, o que hablan mal, etcétera, etcétera, no lo van a ver, eso no lo van a ver, los milagros, el Eterno hace, rompe, digamos, el molde, de lo que él ha creado, de la ciencia y demás, con tal de hacer bien a su pueblo, miren, vamos a Hechos 12, y después ya cuando ministre yo, capítulo por capítulo, vamos a entender, pero tú que seas bendecido, y creas en los milagros, lo que acaba de hacer el Eterno, fue como abrir el mar rojo, eh, aleluya, por eso cuando yo di, la fecha correcta de Pesach, lo primero que hice, es al terminar el tema, dice, dije yo, ¿qué sienten? Y la Jot contestó, gozo, ¿verdad? ¿o no? ¿o ya este fue el gozo? Dijo, siento gozo, porque fue un milagro, a ver, Kefas había sido apresado, me voy a salir tantito, Kefas había sido apresado, ¿sí? Y entonces había cantidad de guardias, cuidándolo, la idea es, que un malaj, por orden de Yahweh, lo liberta, la Kehila, estaba haciendo Tefilá, para que Kefas, fuera libertado, ¿sí? Y entonces, Kefas, o sea, en primer lugar, se le caen las cadenas, se abre la puerta de hierro, pero ¿quién la abrió? El malaj, ponte las sandalias, etcétera, sígueme, rápido, y cuando llega, hacia donde estaba reunida, la Kehila, que era la mamá de Marcos, la que daba el hospedaje, era una casa grande, por lo que se ve aquí, en la Tanaj, toca, y la muchacha rode, va y abre, y entonces, ve que es Kefas, y cierra otra vez, y llega otra vez, con los, los Shaliyajim, y dice, es Kefas, estás Bishugá, eso dice el original, estás loca, es un malaj, ¿ya lo vieron eso? A ver, vamos a ver, y entonces, ¿de qué malaj está hablando? Y entonces, te lo voy a dejar en puntos suspensivos, para que se te abra el apetito, y vengas a estudiar el libro de los hechos, que gozo, aunque tenga yo uno aquí enfrente, con uno me, ya, y si no, sacudo mis pies, y ya sí, entonces me tendré que ir, pero miren, dice aquí, bendito el abacados, a ver, Hechos 12, verso 6, y después ya lees todo, y después yo lo voy a administrar, cuando Herodes, si tienen Hechos 12, verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Kefas durmiendo, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas, delante de la puerta, custodaban la cárcel, uno, estaba, estaba dormido, seguramente, porque estaba muy cansado, dos, estaba dormido, en lo más seguro, porque estaba confiado, porque Yahshua ya le había dicho, que él iba a vivir hasta grande edad, porque se iba a preocupar ahí, siete, dice, y aquí que se presentó, un malak de ladón, y una luz resplandeció, en la cárcel, una luz, bendito, Yahshua jamashiah, si, resplandeció en la cárcel, y tocando a Kefas, en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas, se le cayeron de las manos, se le cayeron, o sea, no, el ángel no tuvo que abrir cerraduras, ni nada de eso, es sobrenatural, todo esto, le dijo el malak, cíñete, y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, en tu talit, y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el malak, sino que pensaba que veía una visión, lo voy a ministrar después, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y fue el malak, y luego, perdón, el malak se apartó de él, entonces Kefas, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente, que el adón ha enviado su malak, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, y habiendo considerado esto, llegó a casa de Miriam, la madre de Juan, Yohanan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, entonces para que fueran muchos, tenía que ser una casa grande, cuando llamó Kefas a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Kefas, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Kefas estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, eso malak, no vayas a buscar en cosas de Kabbalah y eso, porque te vas a confundir, eso malak, cada uno de nosotros, nos rodean malajín, pero tenemos un malak que nos guarda, y eso no tiene nada que ver con, ángel de la guarda, y mi dulce compañía, renunciamos a eso, si te la sabes, completa yo, ya se me olvidó, entonces cada uno de nosotros es un malak, ahora esta respuesta, es para un aj, que está aquí enfrentito, aleluya, a verás mi así aj, aquí enfrentito, de la que irá local, aleluya, fíjense muy bien, en, la casa de Judá, siempre ha creído, que el malak, que el malak, puede tomar la forma como de uno, que es justo, que el malak, puede tomar la forma como de uno, ahora, eso piensa la casa de Judá, si, desde aquel tiempo, por eso hasta aquí, esto está inspirado, por el Ruajacodis, si, esto está inspirado, por el Ruajacodis, es su malak, es su malak, entonces, es su ángel, ahora, quien, si nosotros, ponemos, aparte la idea de casa de Judá, y nosotros nos, y creemos, que el eterno es todopoderoso, y para confundir a nuestros enemigos, a tus enemigos, puede aparecer un malak, con tu forma, no creo que hay inconveniente, o impotencia del abacados, para hacer eso, no sé si me doy a entender, que tú vayas por un lado, y tu ángel vaya por otro, perdónenme esta locura, pero vamos, aquí está, y que entonces pueda ser confundido, ahora, Shaul, después dice, ustedes han hospedado Malajim, sin saberlo, si o no está, entonces, ya no voy a avanzar más, nada más, quería ayudarte todo esto, y después vamos a aprender mucho, en el libro de los hechos, y nada más, dije esto, para que se te abra el apetito, y vengas, a ministrarte, el libro de los hechos, ahora, qué pasó aquí, con la Kejila, ellos estaban orando, fervientemente, porque fuera soltado, quefas, les pareció pronto, la respuesta del Adón, y pensaban, que esta mujercita, estaba loca, no estoy criticando, a los Shaleahim, de aquel tiempo, el eterno me libre, pero es lo que está, plasmado acá, y dice Shaul, que todas las enseñanzas, están, para que aprendamos, entonces, si pedimos, y se da de inmediato, aleluya, si se pide, y tarda, aleluya, porque el eterno, de todas las maneras, es exaltado, de acuerdo, ya cuando lleguemos, para estudiar, el libro de los hechos, entonces, nos vamos a gozar, con todo esto, que quiere decir, cada cosa, ahora, pero por qué lo dije, porque si no crees, en los milagros, tampoco crees, o a veces, si crees en los milagros, pero no crees, lo que yo acabo, acabamos de leer, perdón, donde dice, que el que peca, voluntariamente, ya no hay, sacrificio por los pecados, ya no hay, más que una horrenda, expectación de juicio, y de error, que ha de devorar, de juicio, que ha de devorar, a los adversarios, y eso, la quejilá, en general mundial, no me refiero, nada más gozo y paz, no lo cree, no lo cree, cree que es vacilada, del eterno, que si alguien peca, voluntariamente, ya no hay nada más, que hacer por los pecados, eso no lo cree, la quejilá, por eso la quejilá, sigue pecando, si lo creyera, no hombre, todo mundo sería súper, cadosh, para que se entienda, temeríamos al eterno, yo le temo al eterno, pero toda la quejilá, completa, gozo y paz, y las que hay, en el mundo, que ni siquiera conocemos, de muchos ajín, temeríamos, por qué creer en una cosa, y no creer en la otra, por qué creer las promesas, de que no faltará el pan, y el agua, y no creer, que el que peca, voluntariamente, ya no hay más, que hacer por los pecados, si, si me estoy dando a entender, verdad, a ver aquí, si, queda claro, no, por qué creer una cosa, y no creer otra, vamos entonces, nosotros, acabamos de pasar de Pesach, y viene un gran reprobadero, porque siempre es así, no soy juez, no somos jueces, pero vamos, yo llevo mis estadísticas, como médico, llevo mis estadísticas, como Roe igual, desde hace 10 años, que empezamos a, a guardar las fiestas, que es poco tiempo, pero siempre llevo mi estadística, Pesach, acá, y luego, reprobadero, de apostasía, y luego otra vez, sigue, Shavuot, y reprobadero, Sukkot, reprobadero, siempre es después de, y después lo quiero explicar, por qué, entonces, no sea que tú seas el próximo, o la próxima, que creas solamente en las bendiciones, y no en las exhortaciones, que el Eterno nos ha hecho, vamos a cerrar nuestra Tanaga, amados a Jim, gracias, que cuando estás near Sin, un saludo, Gracias por ver el video.